Sin lugar a dudas, la experiencia vivida por ocho niñas de Barranca Bermeja en el Space Center de la NASA marca por siempre sus vidas de manera positiva para ellas. Las expectativas se hicieron hechas realidad. Al estar en el Space Center de la NASA tuve mucho conocimiento, ya que fue una semana aprendiendo sobre robótica, lanzamientos de cohetes, cómo cuidar a un astronauta, actividades físicas que hacía día a día un astronauta. Vivimos una realidad virtual estando en el espacio internacional. Fue algo emocionante que por primera vez viajé en avión. Han regresado, podría decirse, de las estrellas de acuerdo a lo que han relatado de la experiencia vivida. Porque fue la primera vez que viajé en avión, estuve muy divertido y lo doy gracias al Copetrol, a la Fundación del Chis, porque hizo todo esto para que nosotros pudiéramos cumplir nuestros sueños. Y espero que algunas niñas puedan también cumplir sus sueños como lo estoy haciendo yo y el resto de mis compañeras. Así lo han expuesto en la rueda de prensa las que han estado acompañadas por la gestora social Lida Marcela Cristian Carvajal, su madrina y la líder de entorno de Copetrol, Julia Celina Angulo. Realmente fortalecerse como mujeres líderes. Dos, que pudieran llevar, conocer experiencias, tener relacionamiento con muchas otras personas de otras culturas y que esa experiencia la puedan tratar aquí en la ciudad. Y tercero, que realmente ellas puedan ver que más allá de las estrellas hay un mundo y que los sueños realmente se pueden realizar. Y esos sueños de una u otra forma tienen que sumar al desarrollo del territorio de donde ellas son. Para nosotros es importante decirles que esto no acaba aquí. Y esto es un programa que continúa. Y nos dio la grata noticia Copetrol de que continúa tres años más el programa Ellas Astronautas. Este momento que estamos esperando porque ya ingresamos a la convocatoria y Barranca Bermeja aplicó para ella y es de manera virtual. Reconocimientos a quienes hicieron posible lo inimaginable para estas niñas soñadoras como lo son entre otras la Fundación XIIS, Ecopetrol y el distrito de Barranca Bermeja.